Muchas gracias por acercarse, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, los convocamos y les agradecemos que nos hayan podido acompañar esta tarde. El motivo de la invitación de la convocatoria era comentarles, ponerlos a conocimiento a ustedes y que nos ayuden a difundir la celebración que vamos a llevar a cabo por este año, por los 25 años de la institución. Comentarles todas las iniciativas que estuvimos pensando. Para ver, no queremos hablar de festejo sino de celebración, porque la realidad es que consideramos que no es un motivo de festejo que una institución así cumpla tanto tiempo, porque por ahí habla mal de la sociedad, de la cuestión referida a la niñez, de la centralidad, pero sí queremos celebrar porque consideramos que hay que homenajear, reconocer a todas las personas que han trabajado, que como decimos es un acto de amor y de reconocimiento al prójimo. Y bueno, queríamos contarles, hacerlos partícipes y bueno, consideramos importante dar a conocer todas las actividades porque hay algunas actividades que son habituales y otras que hemos decidido sumar para hacer que este año sea especial y que nos puedan seguir acompañando en todos los proyectos y todos los desafíos que hacia futura tenemos como institución. Así que le cedo el paso a Uge para que nos comente un poco el cronograma y todas las actividades. Bien, buenas tardes. La primera actividad que vamos a tener se realizará el día miércoles 20 y es el acto institucional. Como decía Román, es un acto de celebración. Vamos a reconocer a aquellas personas que fundaron la institución, que participaron de la primera comisión y que han dejado su huella a través de distintas tareas en la institución, vamos a mostrar el impacto que ha tenido el trabajo de tantos años y un poco el recorrido por la historia de la casita. Y sobre todas las cosas va a ser un acto emotivo, vamos a tener distintas instancias y momentos donde nos vamos a invitar a todos los asistentes a reflexionar, los vamos a invitar a sentir y emocionarse y pensar de qué manera pueden seguir aportando. Podemos todos seguir trabajando por una comunidad que trabaje por infancias con derechos respetados y también, obviamente, que sigan colaborando con nuestra institución para, como se ha hecho en estos 25 años, poder ir sosteniendo esta misión y adecuándonos a las distintas necesidades o desafíos que nos plantea la realidad. El acto será el día miércoles 20 a las 19 y 30 horas en el CEL de Atigra. Están invitadas las autoridades provinciales, locales, las distintas, como decíamos antes, las personas que van a ser homenajeadas, que participaron en la primera comisión, personas que han participado en distintas comisiones a lo largo de todos estos años, que han trabajado y colaborado en la casita, y, principalmente, todas las personas que hacen su aporte día a día, como los socios o distintas personas que voluntariamente se acercan a dejar aquello que pueden aportar para nuestra institución. Obviamente están todos invitados en los medios de comunicación y queremos, especialmente, abrir la invitación a todas aquellas personas que se sientan parte de nuestra institución y se sientan identificados con la tarea o quizás aún no se han sumado, no han aportado y quieren conocer un poquito más y a partir de ahora sí sumarse o ver de qué manera pueden aportar. Bueno, como parte también de este año tan especial que vamos a tener, a celebrar, inmediatamente, después del terminado, el festejo y el acto institucional, queremos hacer llegar a la comunidad, y a través de ustedes fundamentalmente, que vamos a tener una forma de llegar a cada vecino de la ciudad de Sunchales para que justamente nos ayude a colaborar con la institución. Dado que es el año de los 25 años, es propicio para invitarlos, sugerirlos, que nos acompañen en la compra de un bono de contribución. Ese bono va a salir a la venta con personas identificadas que los visitarán en todos los hogares. Por supuesto, se retribuye con algún premio, que se hará esto en octubre aproximadamente, o un soporte. Pero en realidad, la gente nos pregunta de qué forma, qué es lo que necesitan, cómo podemos colaborar. Bueno, haciéndose socios, es una de las formas. Y esta, que es la oportunidad de que una vez al año nos puedan ayudar con un aporte económico a través de este bono. Todo lo recaudado tendrá un objetivo que para nosotros soñamos, que es comenzar con el nuevo espacio del cual ya lo vamos a charlar. Así que eso también es importante, que nos ayuden a difundir, que aquel que no ha sido visitado y tenga interés de colaborar, llame a la institución o cualquier miembro de la comisión, de sus datos y será visitado. Pero queremos hacerlos partícipes de este crecimiento institucional a través de este beneficio. ¿No seguimos? Por acá. ¿Alita? Bueno, volviendo al tema de tratar de colaborar, nosotros empezamos, como todos los años, ahora otra vez con los eventos tradicionales. El primero de todo es la venta de huevos de Pascua, que todos ya saben, es una cosa muy tradicional, que comienza el domingo de Ramos y termina el domingo de Pascua. Es una semana, en interrumpida, con tres turnos distintos. Y que pedimos también, volviendo a repetir, colaborar, la colaboración, para tratar de comprar huevos de Pascua y que nos quede beneficio. Como todos los años, se hace el patio adyacente a la iglesia, esperamos que el tiempo nos acompañe, y si no, veremos cómo lo vamos a arreglar. La venta es preparada con todo entusiasmo para que no deje de ser una cosa tradicional, que ya a través de 23 años es tradicional. Dice, dos años, ahora este año es 24. Es una cosa tradicional. Hemos probado ponerlo en otros lugares. No dio resultado. Entonces, viento, sol, marea, no sé, lo vamos a colocar en el lugar de siempre. La variedad es inmensa. Nosotros trabajamos con Alcor y con Diabay, lo masivo. Diabay es el chocolate local de nuestra ciudad. Y algunas otras empresitas que nos venden unas variedades un poquito más chicas para ponerla también y colaborar también con otra gente que siempre, todos los años, nos vienen a ofrecer. Desde ya les digo que muchísimas gracias porque después tenemos el almuerzo, que es en junio, como todos los años, tradicional, y ya veremos cómo vamos a llegar al almuerzo. Por ahora, estamos parando en ese momento. Muchas gracias. Después de... Gracias. Perdón, algo que queremos complementar para el almuerzo, como va a ser una celebración también de los 25 años. Este año vamos a contar con la participación del Popo Chavé, no digamos como número animado de la fiesta. Hay cuestiones, como dice Ana, por todo el movimiento de precios que hubo. Hay cuestiones y definiciones que obviamente las vamos a dar más cerca de la fecha, pero sí le vamos a querer dar un tinte distinto al espectáculo. Queremos que con los 20 años de la casita sea un espectáculo distinto, que nos acompañen. De hecho, todo el año hay muy buena convocatoria, pero en los años especiales, digamos, también esa convocatoria se incremente. Bueno, también, como venimos diciendo, es una oportunidad para poder colaborar y ayudarnos con el proyecto que tenemos más ambicioso en este momento y que queremos empezar a concretar este año, que es el nuevo edificio de la institución. Bueno, aquí Román se nos adelantó en la fecha, pero tenemos un cronograma que ustedes se van a llevar, donde, previo al almuerzo, en junio, mayo es un mes tan especial para la casita, porque un 9 de mayo fue el día que se abrió, y quienes tuvimos la suerte, la alegría de poder estar y participar, realmente no dejan de ser una celebración importantísima. Para ello hemos pensado en la intimidad del festejo, que sería con los mismos. Por supuesto, ya la chocolate, la torta, y todo aquí en la intimidad de la casita. Pero sí hacemos extensivo a ex-alumnos, a chicos que han pasado en la casita, hombres y mujeres, padres de familia, que con orgullo lo decimos, gente de bien, que ha podido reconstruir un destino, ellos también pueden acompañarnos. El padre Luis, que fue uno de los que nos propició la formación de esta institución, vendrá a celebrar una misa ese día, así que también es un hecho muy importante para nosotros agradecer a la Providencia, que siempre estuvo de nuestro lado y se pudo sostener durante estos 25 años. Así que también nos gustaría que todo aquel que se sienta que no hemos podido llegar en forma personalizada a tantos y tantos niños que durante 25 años han pasado, pero sí aquel que se siente, quien acompañarnos sepa que es el 9 de mayo, en distintos horarios que podrán acercarse a la casita, tendremos actividades de celebración. Bueno, me parece que de los puntos que pensamos tocar, ya estaría finalizada, nuevamente queremos agradecerles que nos hayan acompañado, para nosotros es muy importante poder difundir lo que hacemos, que ustedes nos acompañen, que estén permanentemente a disposición nuestra cuando lo necesitamos, así que les agradecemos nuevamente, esperamos que a través de su mensaje que la comunidad pueda tomar con su miento, nos pueda acompañar, y bueno, quedamos a disposición de lo que quieran consultar. Sí, una pregunta les quería hacer, cuando empezaron hace 25 años, ¿con cuántos chicos arrancaron? Y bueno, ¿cómo fue eso en los años sucesivos, digamos? ¿Fueron incrementando? Sí, sí. ¿Se mantuvo? ¿Cómo es? Bueno, yo les dejo 25 años, un poquito más chico. Bueno, sí, en realidad, nosotros tenemos un eslogan, el sueño de algunas cambió la vida de muchos, y realmente fue así, como una utopía, ¿no? Querer responder a una convocatoria que había hecho la parroquia, y sentir la necesidad de que en realidad en Sunchales se estaba necesitando un espacio para ciertas familias que habían llegado, que habían crecido, que notábamos que los niños tenían ciertas necesidades que cubrir, y en aquel momento, ese 9 de mayo, en realidad, más o menos unos 17 niños estuvieron presentes con los que iniciamos. Con el paso de los años, por supuesto, se incrementó, y también tuvimos que poner un techo, que llegamos, aquí está la directora de la institución, entre 48 y 50 niños. ¿Por qué? Que el espacio no lo permite, porque el personal que tenemos tampoco puede satisfacer las necesidades personales de cada niño. Entonces, hasta ahora, estamos trabajando con esa cantidad. Vamos a ver, cuando se haga realidad este sueño propio, cómo iremos incrementando el número, ojalá no se necesite, que es lo que decíamos con Román, ojalá no tengamos que tener más cantidad de niños. Dar cobijo a tantos chicos, ¿no? Exacto. Planteando necesidades, seguramente la más importante, no sé, el orden de prioridades lo marcarán ustedes, ¿no? Tendrán que ver con las económicas, pero las de contención, las que tienen que ver con ese vínculo, que ustedes están notando mucho, ¿no? Sí. En su momento, cuando nace la iniciativa, era porque realmente había niños con problemas nutricionales. Era una cuestión económica, entonces. Era una cuestión económica, era una cuestión de higiene y salud. También. Que se tuvo que trabajar mucho en ese momento, aunque no crean, el tema salud, higiene, baño diario, y con el paso del tiempo notamos que no, que en realidad hay muchas de estas necesidades satisfechas que los niños tienen, un hogar, una casa, tienen adultos que están a cargo, no necesariamente no más papás, siempre hay adultos con ellos. Pero es como, decimos, la necesidad de esta educación emocional, la necesidad de brindarles contención, apoyo escolar, los abrazos. Sí, se lo presenta en este momento muchas veces con los papás, no hay necesidad de pautas de crianza, para poner límites, para pelear conflictos entre los miembros de la familia, que a veces es mucho más importante que la comida. Por eso preguntaba, ¿no? Sí, como que las necesidades yo las escucho a ellas y comparto, pero también creo que se fueron ampliando y se fueron transformando en este tiempo. Hace falta un poco de todo. Siempre destacamos con Anos con el resto de la gente, qué solidaria que es la gente en la comunidad de Sunchalos. Porque nuestros recuerdos con el grupo que aún estamos transitando es que, bueno, empezamos de la nada, absolutamente nada. en un día 5 de octubre fue la primera reunión del año 93 y en apenas 6 meses hubo que armar porque la necesidad estaba, era imperiosa y salimos a la comunidad a buscar sillas, mesas, platos cubiertos, vasos. y no estábamos acá. No estábamos en esta casa, en la avenida de Verán primero, en una casita muy chiquita. Después nos fuimos a la 9 de julio, también era una casita. Después llegó el momento del incremento de niños, llegó el momento de la necesidad de ampliar. Y bueno, siempre hay algo más generoso que uno le pide, le pregunta, no sé, y logramos esta casa que la compramos, la donó un político, en ese momento estaba Reutemann y la donó, pero a la parroquia. Siempre dependió de lo que parroquia. Nosotros vivimos, hicimos cosas acá, pero era de la parroquia. Hasta que logramos nuestra personalidad jurídica y era un tipo no traspaso a la cárcel. Ahora tenemos la cárcel. Me quedó una duda y más que una duda una preocupación. Ustedes dicen que nosotros tenemos una capacidad limitada, porque tiene que ver con esta cuestión fáctica. Sí. ¿Cuántos niños estarían necesitando ayuda y no la tienen? ¿Ustedes manejan estadísticas? Hay un reglamento de admisión y dentro de ese reglamento de admisión se analizan las profesionales que están a cargo de los niños, las escuelas que son un buen referente de la necesidad de los niños y acción social con el cual siempre se trabaja. O sea, esta red en el territorio en que se mueven los niños es la que va dando un orden digamos en cuanto a la cantidad de niños. Qué fluctuante que tampoco es tan rígido el régimen de quizás no todos los días, algunos vienen dos, tres veces en la semana de acuerdo a su realidad, su realidad. Pero ¿cuántos chicos no pueden entrar por esto de la capacidad? Hay chicos que... Depende de criterios de establecimientos. Si ponemos el criterio de necesidad de comida digamos solamente en los números. Si decimos bueno, los papás trabajan en un trabajo precario, no tienen posibilidad de pagar una niñera como según ellos los papás que los demás trabajan de niñera es más. Yo no te puedo decir un número exacto. Depende del criterio que manejemos. Si decimos situaciones porque hay situaciones de violencia, de vulneración de derechos o familiares con problemática de adicciones en la casa esa es prioridad. Tenemos muchas zonas más. Entonces depende de cuál sea el criterio que va a definir el interés. Y en esto destacamos fundamentalmente el trabajo que se hace territorial que hacen las distintas instituciones más incluidos los clubes las escuelas el ZAMCO con todos. Eso es lo valioso y es lo rico de los resultados que se van logrando en los chicos. Es como que decimos bueno, a ver, hablamos todos en el mismo idioma con respecto al niño con respecto a la familia con respecto a quienes lo contienen es un poco esta la realidad. ¿Cómo es el tema de los socios? Mejor dicho, teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo todos, estamos padeciendo este año ha bajado o el año pasado ha bajado la cantidad de socios se mantiene hay empresas o alguna institución que colaboraba y que ahora lo dejó de hacer porque bueno, también por la misma situación ¿cómo está actualmente todo esto? Sí, la realidad es que obviamente no somos ajenos a la situación económica del contexto si vemos que hay bajas de socios bueno, tratamos también no son como uno pensaría porque bueno, tampoco nosotros ponemos un valor de ayuda la verdad que eso es la colaboración que cada uno puede arrendar eso lo valoramos y obviamente las empresas también están presentes el Estado está y bueno, tratamos entre todos de poder transitar de la mejor forma este contexto también siendo nosotros criteriosos cuando nos pedimos la ayuda y bueno, tratando de transitar de la mejor manera posible este contexto pero bueno, reitero un poco lo que mencionábamos antes y siempre mencionábamos y bueno, también en esta convocatoria que la comunidad es un chaleo solidario siempre hay intención de ayudar siempre de voluntad la ayuda no es solo económica yo creo que en eso también el apoyo el tiempo que se pueda brindar las actividades el apoyo en ciertas gestiones también es importante el respaldo que tenemos como institución cuando necesitamos algo cuando siempre por lo menos está en el oído yo creo que no pasa solo por lo económico sino por la voluntad de ayudar si está la voluntad de ayudar después los medios se escuerdan ¿Cómo son los horarios? ¿Uno puede la casita está abierta de 8 a 16 6 y 30 y está dividido en dos turnos por la mañana vienen aquellos niños que asisten a la escuela por la tarde entonces desayunan tienen una serie de actividades y talleres que van variando en función de los días del personal que hay almorzan y después ya se preparan para ir a la escuela y en el turno tarde es al revés tienen los niños que van a la escuela de mañana almorzan tienen una serie de actividades y luego meriendan ahí también internamos con las actividades de las escuelas de educación física o algunas otras actividades que tienen que van y vienen a veces y bueno meriendan y después ya se retiran pero desde 8 a 16 6 y 30 6 y 30 todos los días y bueno se va variando el turno en función de la asistencia de la escuela ¿son chicos de edad primaria? ¿no es cierto? de 6 a 12 años 12 el almuerzo lo hacen acá no pueden llevarse la vianda a su domicilio ¿no? eso es no, el almuerzo se hace acá de hecho bueno como mencionaban antes lo que come junto ah, se junpe claro en ese momento es cuando están todos juntos y como mencionamos antes por ahí a lo mejor hay niños que vienen solo a almazar o a lo mejor hay algunos que cuando la necesidad no es el alimento vienen y después se van eso no es para todos hay niños que se retiran a las 6 a 30 yo completo un poco lo que dice hay un grupo de chicos que se retiran a las 6 a 30 que son 3 o 4 chiquitos 4 fueron hoy empezaron por estos horarios nuevos y grupos nuevos y hay unos 3 que ingresan a las 13 horas que son chicos que van a volver con la familia que no había necesidad a la hora de comer que había gente que ellos se podían ocupar así que ingresan los ahorros pero bueno los que mandarán mayorías se quedan como verán en una intervención tan personalizada la que se hace que en realidad eso es realmente el fruto del trabajo que se va viendo en ellos porque cada uno recibe lo que necesita volviendo al almuerzo también es un espacio de aprendizaje porque quienes tenemos la oportunidad de poder estar en los momentos en que están haciendo estas prácticas cotidianas vemos como cualquier niño de acuerdo a esa edad como colabora como aprende hábitos es realmente maravilloso el trabajo que están haciendo el equipo de profesionales y el golpeado que también tenemos muchas personas que vienen a ofrecer voluntariamente el qué hacer con los niños qué puedo hacer bueno leer intensificar el hábito de la lectura la alfabetización en informática que es tan importante que los niños tienen todas sus herramientas allí que podrán ver es decir todos esos talleres son voluntarios de gente que viene realmente a hacer lo que siente que sabe hacer y que puede transmitir en los niños que bueno bien